¡Ganada! ¡Quieren salir campeón! ¡Quiero llevar al adentro! ¡Como deseo yo! Patronato es el campeón de la Copa Argentina y jugará a Libertadores. Y aquí está Talleres con todo su dolor a cuestas. Otra final que se le escurre a la T, que tuvo muchas chances en el primer tiempo, desperdiciadas. Apareció la astucia de Saba, los cambios y un gol casi imposible. El de Thiago Vanega, el rebote en la carambola. El Quiri González alguna vez, jugando para la Argentina, le hizo un gol muy parecido a España en la selección de Bielsa. Lo cierto es que el fútbol argentino no habrá que tratar de explicarlo demasiado. Patronato jugará en la segunda división y acaba de consagrarse en la Copa Argentina. Y se va a atentar con los grandes del continente. Seguirá Saba seguramente. Este es un fútbol argentino así. De detalles. Era de Talleres el peso del partido, la responsabilidad. No se animó en la T, que otra vez se ahoga en la orilla. Aparece un karma, por supuesto, porque es la segunda final consecutiva que pierde el equipo cordobés. Toda esta gente, una multitud, llegó desde Córdoba, pero se le escapa el título otra vez. Es de Patronato, es de los de Saba, es de los de abajo. Patronato hace historia. Aquí en Mendoza se consagra en la décima edición de la Copa Argentina. ¡Histórico!